¡Suscríbete! 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 Que te haces hermosa, ilusión del corazón Como eres tu madre de Dios Necesita para si te atras, a ver si te ayudaba Pues ya no tengo amigos por sola de ti Y no pienses que soy tonto, vivo y también loco Pero es que el amor soy tuya Es un obsesión Es un obsesión Es un obsesión Es un obsesión Es un obsesión